Buenas, soy Rosa, de la Falla Paseo de la Media Avenida de Francia y del sector Camisel Grau. Tengo 26 años, soy enfermera y actualmente trabajo en el área de hospitalización. Y pues mi día a día, dependiendo del turno que tenga, porque tengo un turno de horario de 12 horas, pues entonces me voy levantando a una hora o a otra, según entre por la noche o por la mañana, y ducharme, ir a trabajar, acabar de trabajar y volver a casa. Y los días que no trabajo, pues intento quedar con los amigos y hacer diferentes actividades. Pues me defino como una persona muy simpática, muy amable. Intento ser lo más positiva posible y empática, súper empática. Y también, ¿qué podría decirte? Pues como defecto, como defecto la perfección. La perfección, eso ya sí que soy demasiado perfeccionista. Aficiones. Pues de aficiones te podría decir que en mi tiempo libre me gusta cocinar. Cocinar es algo que me distrae, me distrae completamente. Y luego sí que es verdad que he de confesar que cocino, pero luego no me lo como. El último libro que me haya leído, pues ahora mismo no sabría decirte, pero uno que sí que me gusta mucho es de Isabel Allende Violeta. Vale, pues de épocas así más pasadas, tirando hacia casa, diría Flores Nightingale, que es la enfermera referente para nosotras y sin ella hoy en día no estaríamos aquí. Y más, un poquito así más actual, la diría la doctora Ana Yuc. Sí. Uf, pues ser fallera mayor de Valencia sería una ilusión máxima. ¿Y el por qué? Porque cumpliría uno de mis sueños y vivo por y para las fallas es una pasión y sería un sueño cumplido. Pues esa fallera mayor de Valencia ideal, para mi gusto, debería ser cercana, debería tener empatía con los demás y debería poderle gustar transmitir lo que de verdad sentimos nosotros los valencianos por esa fiesta a todo el resto de gente. Pues el mensaje de la cría sería del comienzo, darle comienzo a nuestra fiesta, a nuestra gran fiesta, invitar a todos los valencianos y a los que no son valencianos, tanto de fuera como de dentro, a que viniesen a disfrutar de nuestra fiesta, que conociesen nuestra cultura, nuestros indumentaristas, nuestra música, nuestra pólvora, que viniesen a conocernos desde dentro.